El tema no se llama para siempre, se llama para Kempes Y el grupo no se llama Tus Guardianes El verdadero grupo se llama Tus Salames Música Mejor pibe que rajes pa' tu casa Volve a vender frutillas en la ruta campana Tienen la luz cortada Y usan velas en botellas Paga Edesur Y de tu ropa mejor que no hable Como te permiten ir así a tocar Prefiero que cante fiamas Por Dios no te contrate Idea del sur Idea del sur Cuando te atrape a vos la policía Por afanar con esta porquería Vas a ir en cana para siempre Vas a ir en cana para siempre Hay que caruchar de la batería Llame, málsame porque desvaría Y que lo internen para siempre Y que lo internen para siempre Chavo, volvete a la remisería Maneca audacia en Ramos Mejía Y rompe el embrague siempre Y deja gamba a los clientes Y el guitarrista ya me parecía Fumigatelos en Echenaucia Y algún turnito liga siempre Porque es amigo del consereje Si no los traigas más yo te diría Pese que algún brazuca hoy traería Porque onda onda viene siempre Porque onda onda viene siempre ¡Bravo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué sé qué es el gozo! ¿Cuáles serán los verdaderos? ¡Qué difícil hoy! ¡Vamos a saludarlos a ellos! A los siete integrantes Del grupo, de los dos grupos Los vamos a saludar Va a ser difícil hoy darnos cuenta De cuál es cuál, ¿no? ¡Máestro! ¡Terrorífico! No, Maxi Yo soy Maxi ¿Qué sos? ¿Brasil? Bellavista, no Bellavista Bellavista, del barrio de Kirchner Llego tarde, me toca el negro siempre ¿Sabes lo que es la carteta? Claudio Villaruel, comprá peluca rasta Porque lo de Badelux No van a matar, negro Un saludo grande a mi familia A todo Bellavista A los fan club ahí presentes A vos, Vido Mach A vos, Marcelo Gracias, gracias Le quiero decir a la gente Que colabore, que ponga los cartones En la bolsa verde, por favor Gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Y? Bueno, mi nombre es Javier Y soy el percusionista de Guardianes Bueno, quiero mandar un saludo a mi familia A mi mamá, que la aprecio mucho Para la familia Quino 2 Para la familia Maurel Para Vane, también que te quiero mucho Saludos para todos Para las fans Para todo Bolivia, España Bueno, para toda la gente que me quiere Y la que no me quiere Gracias por todo Grande, maestro Perdóname, pero sí Sí, sí, sí Ay, me desacato Ay, me desacato Ay ¿Nombre? Lo iba a hacer así Pero te digo Empecé así Y te digo Para el Cholo Para el Cholo Un beso grande Un beso grande a todos A los físicos culturistas Que van a venir ahora En un rato No, a el programa que viene Un beso también A todos los fans A todos los fans No hazla a fans A los fans Y un beso A Walter Esperame que voy para casa Perdóname Hola, hola Mi nombre es Diego Y soy el acordinista de Guardianes Un beso gigante a las chicas A mi vieja, a mi viejo A la gente del Chaco Un beso enorme a Gaby Y bueno, gracias a vos Marcelo Por darnos esta oportunidad Gracias, maestro Hola, mi nombre es Diego Quiero saludar a todas las chicas A todas las chicas A todas las chicas A todas las chicas Gracias Gracias, Diego El líder del grupo Bueno Ya creo que dije Todo lo que tenía que decir recién Agradecía Carlos, Carlos, Carlos Está matando, Carlos Gracias por todo Bueno, espero Venir pronto a presentarte Lo nuevo que sale Dentro de dos semanas Y bueno, saludo a la gente de España Que vamos a estar En el mes de noviembre por allá Así que Bueno, pero sin duda Yo no me cansé como vos Estaba cansado Un saludo a toda mi familia Que seguro que me está mirando Bueno, y un beso a todas las chicas Buenas noches ¿Qué tal? Yo soy José Luis Un saludo a mi familia Que me está mirando Y bueno, a todas las chicas Maestro, buenas noches ¿Qué tal? Esa 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 Gracias, Javier Esa No, no está bien Maestro Soy Cristian, el tecladista Quiero mandar un saludo a mi familia Un saludo a todas las chicas que vinieron Gracias por venir Y un saludo muy grande A toda la gente del Paraguay Hola, soy Cristian, el tecladista Quiero mandar un saludo A toda la gente de mi barrio Y quiero hacer una cosa a pedido ¿Qué me dicen en el chino? En el barrio Bueno, ¿qué más? Preguntale a mi papá No hay mucho más Gracias, muchas gracias, maestro De nada, gracias a vos A toda la gente que te mira Y a toda la gente Que está con nosotros Gracias Fuerte el aplauso Para el grupo éxito de Cumbia del Momento Tus guardianes Que pasaron por el show de video match Y gracias Primero el team